Muy bien amigos, para entender cuáles son los cambios que se producen, por qué se producen y por qué el metabolismo cambia, contamos con la presencia de una gran amiga de la casa, Yulisa Peso, nutricionista. Bien, hola. Hola Tomás. Bienvenida nuevamente, Yulisa. Muchísimas gracias. Yulisa, por favor, acompáñame por acá, porque tenemos un video, un video espectacular. Primero porque nos va a ayudar a entender qué cosa es el metabolismo. Si yo te pregunto a ti o le pregunto a la gran mayoría de personas, defíneme metabolismo. Es difícil de explicar, de ponerlo en palabras, digamos, porque es... Sí, mucha palabra técnica. Mucha palabra técnica nos puede confundir, pero viendo este videíto, todos lo vamos a entender. Muy bien, adelante señor director. Los cambios saltan a la vista. Los 40 marcan una etapa de grandes cambios en la vida de una mujer. La mayoría gana peso, aumenta cintura y comienza a vivir una verdadera pesadilla a la hora de enfrentarse a su balanza. Las glándulas de la mujer de las cuatro décadas empiezan a volverse perezosas y a segregar menos cantidad de hormona. El resultado, un metabolismo lento que obliga a efectuar cambios radicales en la alimentación y en el estilo de vida. Si usted se siente identificada y tiene muchas preguntas sin respuesta, conserve la calma que Dr. TV le trae la solución. Muy bien, Ulisse hemos visto que el metabolismo en realidad viene a ser nuestro funcionamiento del cuerpo, ayudado por todo nuestro cuerpo, desde las hormonas, la edad, el ejercicio, todo, y hacen una función. La idea es estar en equilibrio, ¿no es cierto? Y a veces ese equilibrio se va perdiendo. Y por eso tenemos algunas mujeres que han querido consultar con nosotros, todas en base cuatro. Y tienen algunas inquietudes que nos gustaría poder responder con tu ayuda, por supuesto. ¿Está bien? Claro que sí. Perfecto, tenemos la primera pregunta. Vamos a ver de quién se trata. Adelante. Hola, Dr. TV. Quiero hacerle una preguntita. Muchas mujeres a partir de los 40 nos encontramos en partes determinadas del cuerpo, más rellenitas que otras. ¿Cuál es la razón? Yulissa, vamos a ver acá, hay dos cositas importantes. En primer lugar, que después de los 40, el metabolismo realmente cambia. Porque el cuerpo también va a cambiar. ¿En qué cambia el cuerpo y hace que se redistribuya diferente esa grasita que incomoda a las mujeres mayores de 40 o en la edad de 40, más o menos? Bueno, ciertamente ocurre una, ya se presenta o es evidente la degeneración muscular. Se hace evidente, pero que en realidad no es una etiqueta que debería pertenecer a los 40, sino que a veces sucede desde mucho más temprano que se va acarreando los malos hábitos en el transcurso de los años. Entonces la idea sería más trabajo muscular para que aumente el metabolismo, aumente el número de mitocondrias y una reducción leve de calorías, que se puede hacer muy rápidamente y fácil. Ok. Acá tenemos, por ejemplo, una lista de cosas que no deberíamos utilizar. No bajo condiciones de sobrepeso, mucha grasa corporal y síntomas de la menopausia. ¿Podemos ir uno por uno más o menos? En esta sección tenemos alimentos malos, como por ejemplo el pollo, el queso es bajo en grasa, bajo en grasa versus los embutidos que son altos en grasa durada y mucho más calorías. Por ejemplo, tenemos acá este pellejo que hay que retirarlo en realidad y luego vamos a encontrar esta misma fibra. No solamente el tema está en la grasa escondida en los alimentos que no nos damos cuenta, sino también que tenemos mucho más líquido y para eso también hay que reducir la sal de la dieta. En este caso, ¿con qué podríamos cambiar? Por ejemplo, el azúcar, la stevia. Estamos tratando de propulsar la stevia porque realmente lo más natural, lo más sano y que reemplaza muy saludablemente el azúcar. Mejor una piña maravillosa sacada de acá. Fresa alta en potasio que elimina la retención de líquido. Vamos a reducir y seguir comiendo y no pasar hambre. Totalmente de acuerdo. Así que tenemos nuestro primer consejo. Y vamos a ver la siguiente pregunta. Por favor, adelante. Doctor Borda, ¿cómo está? ¡Qué gusto! ¡Ay, qué bueno que lo veo, doctor! Yo no sé si me permite hacerle una preguntita, por favor, ya que está aquí. Bueno, pasa lo siguiente. ¿Por qué nosotras las mujeres, a partir de los 40 años, doctor, tenemos tanta hambre? Es que la verdad me estoy muriendo de hambre. No sé si le ha pasado alguna en consulta. ¿Me ayuda con la respuesta? Gracias. Yulisa, ¿es verdad que después de los 40 como que da más hambre? Hay una relación inversa entre la insulina y el estrógeno. El estrógeno. Conforme va bajando el estrógeno, la insulina va subiendo. Entonces comenzamos a tener un poco más de hambre, comenzamos a formar más tejido adiposo. Sin embargo, a través de los hábitos, esto no debiera ocurrir. Muy bien, tenemos acá qué es lo que sucede y por qué sucede esto. La verdad es que normalmente cuando una persona tiene 20, 21 años, nosotros tenemos una cubierta que cubre los órganos y los protege. Es un protector natural. Y a los 21 años es delgadito, digamos que es finito. Esto es un aumento de verdad finito y se ve como saludable. Mira, es una grasita delgada, blanquita y tiene un velo, un velo que es casi transparente. Y esto vendría a ser normal y esto cubre las vísceras. Pero en un adulto que además no tiene buenos hábitos alimenticios, podemos encontrarnos con esto. Es la diferencia. Y mira, voy a levantar los dos para que vean ustedes cómo es la diferencia. Y tenemos un experimento recontra simpático que nos puede ayudar a entender por qué es tan importante el uso de fibra en nuestra dieta. Por ejemplo, tenemos acá un jarrón con fideos. Y si uno lo introduce en un estómago vacío, por ejemplo, puede uno tener una gran cantidad de calorías que van ingresando y uno no termina de saciarse porque ya el estómago está vacío. Y vamos a ponerlo acá. Entonces tenemos esto. Vamos a llenar con un poquito de agua. Este jarrón vendría a ser un estómago. A este estómago le vamos a añadir fibra. Esto es la fibra. Y vamos a ponerlo así. Y van a ver ustedes cómo, por ejemplo, miren cómo comienza la fibra. Esto hace la fibra, ¿no es cierto? La fibra se hincha un poquito en el abdomen. Por lo tanto, cuando alguien quiere volver a comer, en este caso, se vuelve a pedir sus fideos, lo que sucede es que como ya hay un espacio tomado en el estómago por la fibra que ha hinchado un poquito, ya no podemos comer la misma cantidad. Así es. Menos capacidad gástrica. Hay menos capacidad gástrica porque ya no cabe. Entonces, miren ustedes la cantidad de fideos que pueden caber acá y miren ustedes la cantidad de fideos que caben acá porque uno ha comido fibra antes y ha saciado su hambre. Por acá, por favor, Lisa, para ver. Ay, qué rico. Qué lindo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos la sección de fibra. La fibra de la avena es una fibra soluble. También da una sensación de llenura vagal. El arroz también es fibra. Es que veo que es integral. Es integral y además tiene magnesio, que es una de las deficiencias más marcadas a nivel público, básicamente. Y es importante que los alimentos que estamos mostrando, además de la quinoa, que también es alto en magnesio. Año internacional de la quinoa en el Perú. Así es, una bendición todavía que sea un producto andino. Y la quinoa, además de la alta cantidad de fibra que tiene, tiene también magnesio. Muy importante rescatar que son alimentos, además de que contienen fibra, que son altamente nutritivos, porque el metabolismo requiere de nutrientes para que se active. De lo contrario, es muy lento. El perejil es fabuloso porque es una fuente importante de potasio. Por lo tanto, podemos hacer una preparación de agua con perejil para que podamos tomar durante el día como refresco y eliminar la retención de líquido. A veces pasa que sentimos 3 kilos de más, 4 kilos de más, y no son 4 kilos de pura grasa o exceso de peso, sino hay un kilo de retención de líquidos, sobre todo en la etapa de menstruación. Asimismo, las frutas van a tener una propiedad de saciarnos. Por eso es importante llevarlos de la guantera, llévalos en el bolso, llévalos en la oficina. Tenemos otra siguiente pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Vamos adelante, por favor, señor director. Hola, doctor, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar por primera vez en tu programa. Muchas ganas de hacerte muchas preguntas y compartir con ustedes. Pero hoy día nos vamos a ocupar solo de una cosa. Tú sabes que cuando una mujer cumple 40 y pasa los 40, algunas cosas cambian. Y una de las cosas que más molesta a las mujeres es que cambia la forma de subir de peso. Por ejemplo, uno empieza a sentir que sube de peso de la nada, o comiendo menos de lo que comía antes. Y también, el día que trata de bajar de peso, siente que tiene que hacer más sacrificio para bajar el mismo peso. ¿Es verdad que después de los 40, cuesta más bajar de peso, doctor? A ver si nos cuenta y nos da alguna solución. Muchas gracias, soy linda la pregunta y tiene mucho sentido lo que está diciendo. Realmente yo creo que la gente va a entender muy bien. Las fibras musculares deberían ser rojitas, rojitas, rojitas por completo. Pero existe también la infiltración grasa de la fibra muscular. Y mira qué bonito se ve en realidad este como músculo perfectamente limpio. Más fuerte, más contracción, tiene poder. Y en cambio este de acá, repleto e infiltrado de grasa, es mucho más flácido, más blando y no tiene la concentración. Por eso que el envejecimiento está relacionado con la sarcopenia. Es una grasa, más grasa corporal que tejido muscular. Ahora, ¿dónde es que se acumula esto generalmente? Estamos mirando la espalda, donde hay alrededor de 40 músculos que se superponen unos con otros. Tenemos músculos importantes, pero si uno se mira un poquito después, cuando ha tenido ya un cambio de hábitos alimenticios, esta zona se comienza a llenar de eso que llamamos el rollito que siempre está por acá y que termina de caer. Eso es uno de los sitios que una mujer y un hombre, por supuesto, deben trabajar especialmente. Y para eso hay cierto tipo de ejercicios que en realidad vendrían a ser planchas, digamos, sentadillas. Subir escaleras, por ejemplo, es absolutamente el mejor ejercicio para fortalecer los glúteos y hay planchas y barras para mejorar la espalda. Mejorar la espalda.